Para empezar, sintetizo en las palabras de esta tarde algunas de las consideraciones finales que expongo en mi libro Mario Vargas Llosa, Ética y Creación, recién publicado por la editorial de la Universidad Ricardo Palma de Lima. Varias veces, como saben, Mario Vargas Llosa ha declarado y escrito su admiración por la cultura, la lengua y la filosofía francesa con las que se familiarizó en su juventud, tanto en Lima como en París, en el momento en que decidió convertirse en escritor profesional. Las letras francesas y los grandes escritores y pensadores garros han sido objeto de su permanente preocupación y reflexión de intelectual disilente enamorada de la democracia y de la libertad. Por razones de tiempo, centraré mi reflexión alrededor de tres destacadas figuras de la filosofía y las letras francesas del siglo XX, Sartre, Camus y Malmö, con quienes Mario Vargas Llosa ha reconocido un trato permanente en su vida de escritor y de ciudadano. Ya desde los inicios de su carrera de escritor y de ensayista, son notables los aportes de Sartre y de Camus a la reflexión de Mario Vargas Llosa sobre la famosa teoría de los demonios nacionales y sobre el papel del creador como suplantador de Dios que desarrolla en su tesis nacional sobre la obra de García Márquez y la historia de un teísmo. Recordemos que en ese ensayista y fundador Mario Vargas Llosa afirmaba que escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios que es la realidad, es decir, una tentativa de corrección, cambio o aburricción de la realidad real, de su sustitución por las realidades ficticias que el novelista cree. Y ensayista confía, cada novela es un diicio secreto, un asesinato simbólico de la realidad. Las palabras de Mario Vargas Llosa vienen como un eco de lo que escribiera Campos Sartre en su ensayo, que es la literatura, donde el filósofo Francisco de Sala, cito, que una de las grandes motivaciones de la literatura es seguramente la necesidad de sentirnos esenciales con respecto al mundo. Si bien es cierto que la herencia de Sartre, de Camus y de Margot se puede rastallar tempranamente en la obra de Mario Vargas Llosa, donde alcanza su más alta expresión como pensamiento autónomo, es decir, como pensamiento integrado a la reflexión global del escritor en el marco de un sistema filosófico propio, es probablemente en las últimas novelas El Paraíso de la Autestina, Travesión de la Niña Amada y El Sueño del Ser. Si el existencialismo de Sartre y su concepción del compromiso determinan buena parte del quehacer literario de Mario Vargas Llosa, el descubrimiento del camino y del absurdo constituyen probablemente el punto de arranque de una reflexión personal y de la elaboración de una filosofía de la vida que encontrará su más alta expresión en la adhesión a las ideas de Mario sobre el arte concebido como un antivestino. Es decir, el arte considerado como un medio de recuperar la presencia de la vida más allá de la muerte, según proclamaba orgullosamente el autor de la condición humana. Aunque la presencia de Camus fue ocultada en un principio por la suerte e incondicional admiración que le tenía a Sartre, en un comentario a Carnet, el filósofo francés escrito en 1965, Mario Vargas Llosa realza, no obstante, la voluntad de Camus de situarse en una perspectiva literaria, no filosófica ni moral, para juzgarse a sí mismo y justificar su voto. Este juicio encuadra perfectamente con la actitud ética de Vargas Llosa frente a la creación. Diez años más tarde, como consecuencia de una nueva lectura del hombre rebelde, en un comentario significativamente titulado Albert Camus y la moral de los límites. El escritor peruano revelará las coincidencias de su pensamiento con el de Camus. El paraíso en la otra esquina, y tradiciones de la línea mala, como acabo de afirmar, son ciertamente las novelas de Mario Vargas Llosa donde más se siente la presencia de Camus y de su filosofía, pero contradictoriamente batizar dicha presencia por el largo trato, el largo y admirativo trato del escritor con el pensamiento y la filosofía de Sánchez. Si la actitud de Ricardo Soncursio, protagonista de la visura de la línea mala, frente a la existencia no es sin recordar la de Antuando o Cantén que el personaje sacriano de la Náusea, él de la línea mala enraiza probablemente mucho más en las ideas de Camus y del hombre rebelde, aunque no se desligue totalmente de las consideraciones formuladas por Sánchez en su jugora, por boca de su protagonista femenina, la compañera de Antuando de Ocánchez. Recordaré al respecto estos breves fragmentos del diálogo final de los personajes sacrianos en el momento del último encuentro y de la despedida. Un diálogo que se repite, de algún modo, en los protagonistas de Mario Valdeciosa. Las palabras con las que la protagonista de Sá resume la relación que ha tenido con su compañero Antuando le dicen «Eres un mojón al borde de una carretera». Y aquí, ¿por qué te necesito? Agregando, necesito que existas y no cambies.